1 uno de esos aquí la puerta la puerta otra batida arriba a ti a ti otro a ti otro bueno a un team un team mira le cayó uno que hace aquí bueno y ahí veo uno con el sniper ten cuidado este es un marco hijo de puta no vale me meto con dar yo estoy en el segundo no no que te dio el ataque aéreo no este tío blackeado marcamelo si puedes otra vez este es otro equipo eh creo no se hay más gente abajo lo escucho vale vale si pero si hay un abajo 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 yo creo que estoy muerto no 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 aquí al frente muerto me comí el peddington con la boquita brah lo sabía no se lleva eh ten cuidado se pega pero vuestros se bajaron se bajaron del heli pero se están pegando con los del bonti oh oh ha batido un bonti creo si ah pues no lo voy tío cojones están pusheando ahí mira está saltando un tío si lo vi por dentro del heli no uno aquí cargueado cargueado dentro le estoy haciendo vuelvan ha salido ha salido terminado no no está jugando dos y dos eh coche 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 va a caja no viene blanco trackeado se baja no 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 ya hemos tirado dos o tres seguidos pues voy a entrar por la almería pero no se ha medido vale solo ante uno voy a pillar el pantal mayor detrás del mostrador no está arriba uno está volando ah tío está ahí bueno si no va mal lo he marcado lo has matado buenísima lo que pasa es que no estoy acostumbrado a usar la escopeta una ¿cuál es el KC? RTP muyезard un KC un KC lo veo escalera lo veo escalera he ha batido la lila hay uno ha batido el de lila son buenos hein yo se va uno detrás muerto del de atrás se revivio el mío se revivio el mio se revivio el mío se revivio Seguro Vale, queda el tuyo entonces Ten cuidado de tu, no son malos Atrás Otro conocería eh Si, no lo veo Tu sabes que yo estoy aquí Roto, rotisimo A ti el otro, el Connor este Tiene gente de super Tendrá auto el parguela este Como voy Está aquí Cose, cose, cose Vemos por donde Bounty, es nuestro bounty El que nos busca Apuntan de gasolinera Bueno up Están detente de camión Buena, a ver que le puedo dar por debajo Buenísima, ya está Buena, buena, buena Más gente arriba arriba Yo lo veo arriba eh Vamos a ver Va super Tiene... Tiene gente aquí, aquí Joder, hay en Agares Engares, engares, engares Super, ahí Me salen abajo Es una mina, bro Tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene gente ¿Donde hay gente? Yo he escuchado a uno que conmigo No No ¿Este dónde? Para hacer el G7 Por abajo, muerto Abatido, abajo Abatido Abatido Tuneado, tuneado Tuneado, tuneado Estoy luchando contra un team aquí, bro Que está entrando de mola Vale, no Buena, da Sigue subiendo normal No Ahí me metió un francazo, bro Si siguen, están entrando, están lejos Pero te das, no? Si, si, me da, me da Ok Están entrando, están en plena sin cobertura Solo los de antes, no? Si, los de antes Por tienda o donde? Ya, creo que estoy cerca Pero, ¿por dónde te vienen, hermano? Por donde? Por aquí, por aquí Me stunearon Vale, estamos llegando Veo uno por fuera Entra Cuidado, güey Vale, tranquilo, estoy cubriendo el escalero Uno muerto Derecha Derecha marca uno En un hangar De estos Otro ha batido dentro Danone, ten cuidado dentro Ese huele un poco raro Ten cuidado Está marcado Se está poniendo placa Si, yo muero Ha batido otro Cuidado el mercado, eh Lleva wallhack Lleva wallhack Lleva hacks Ten cuidado, ten cuidado Lo dije Ten cuidado Hay uno con wallhacks Yo estoy con wallhacks Al frente mío Está el segundo piso minicuadre Nos va a subir Bueno, Lelo Me quise la garaje, garaje, garaje Pero vale Estoy contigo, estoy contigo Otro, son dos Son dos Son dos Ha stunido a uno Uno está en un almacén Otro está en el medio De los dos Bueno No mueres, no mueres, no mueres Bueno Eh, ha pegado Arriba 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 Le he dado Voz blanco No hay ataque, no Por si abatimos No Ha batido Nice Eh, abajo Attack, TC Abatío ahora Me he matado Gemela Guap 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 Gua Me he matado Abatío Abatío Abatío, abatío Me he tirado Me he tirado Me he tirado Me he tirado Me da uno Me puedes dar placas, Leo Echaz los cuatro ahí, tío ¿Los cuatro? ¿Eh? No, tío, espérate al aquí, tú Están detrás, pillando cosas Hay que rotar, eh Si, si, si Me quedaron Entra Ah, tío, uno Ah, tío, otro Atrás, atrás, te van Trateado Quedan dos, ¿oíste, Ledo? Qué bueno, Ledo Se revivió uno, ¿oíste? Se está reviviendo uno, Ledo Nooo Qué grande, Ledo Qué grande, Ledo Ledo, buena Yo no tenía tapa hasta ahí, tío Cuando escuchearon, yo me enteré Madre mía, bro Yo solo quiero decir una cosa Esa 5,400 no es aquí Me robaron marco y dan